Todos a lucir el canastón, el botellón en las playas de Veracruz y Boca del Río. ¡Venga! Las condiciones meteorológicas registradas en la zona conurbana Veracruz-Boca del Río favorecieron la visita de veracruzanos y turistas a las playas. La playa Santa Ana, en el municipio boqueño, fue una de las más visitadas este fin de semana por familias completas y con el periodo vacacional de verano, la llegada de turistas a estas zonas incrementa hasta un 80%. Las temperaturas alcanzaron los 38 grados centígrados, aunque con algunos periodos de nublados, pero mayormente soleado todo el día. Los turistas y veracruzanos disfrutaron no solamente de las playas, sino además de algunos atractivos como una lancha de pescadores colocada en una plazuela ubicada en el Boulevard Manuela Vila Camacho y cruce con la calle de Washington en el municipio de Veracruz, justo a un costado de la playa Martí de la ciudad. La embarcación se encuentra decorada con motivos representativos de los municipios de Veracruz y Boca del Río y de otros más de la entidad veracruzana. Los veracruzanos y turistas pueden subir a la lancha para tomar algunas fotografías. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rojal Montalvo, Noticieros Televisa.